Y somos los Bambinos de Oro, ¡gállalo Perú! Antes de dar un mal paso, ¡piénsalo! Yo no sé qué pretendes con tus llantos, y todos tus reproches me hacen daño Yo siento que te quiero y aún te amo, por tantas cosas bellas que pasamos Yo siento que te quiero y aún te amo, pero de todo esto estoy cansado Y si algún día tú decides irte lejos, no dudes en decirme, piénsalo De ti depende nuestro amor para siempre, pero antes que te vayas, piénsalo Piénsalo, piénsalo Y si de pronto por tu desesperación intentas alejarte, piénsalo De ti depende nuestro amor para siempre, pero antes que te vayas, piénsalo Piénsalo, piénsalo Piénsalo, piénsalo Estos son tus éxitos, procesan la tierra Hoy te casa la nubia mía, la mujer que tanto quería Sentía, 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 al verla tan linda, con tus engaños, lograste convencerla Sé que le dices que soy mundo a nadie, y el hijo que espera, que nunca fue mío Maldito cobarde, pagará tu mentira, con la grima de sangre, como he llorado yo Pero qué calidad, Junior En el altar se escucha así, de la mujer que tanto amé en sus ojos Refleja la tristeza, yo sé que estás llorando, pensando solo en mí Aquel amor que yo le di, aquel amor no morirá En mi alma se quedan los recuerdos de la novia más linda que un día yo soñé